Un poco de sal por aquí, unas hierbas por allá. Solo me faltan las pasas y mi pócima para la memoria. ¡Está la completa! ¡Oh, qué buena soy! ¿Dónde habré dejado las pasas? ¡El bote está vacío! ¿Problemas, Lubina? No toques nada de la escena del crimen. ¿Lupita? Un caso de desaparición, deduzco. Yo diría que has perdido las pasas, ¿verdad? Pero, pero, ¿cómo lo sabes? Elemental, querida Lubina. Lo has dicho en voz alta y te he oído por la ventana. Es que las necesito. ¿Me puedes ayudar? ¿Cuándo viste las pasas por última vez? Ah, ayer. Ayer por la tarde las dejé en el estante. Intenta recordar. Fue ese el último momento. Bueno, vino Luloy y como tenía hambre, le di unas cuantas. ¿Ves? Vamos avanzando. Haz un esfuerzo, Lubina. Recuerda. Ah. Ah, sí. La verdad es que más tarde pasó Lulila y también tenía hambre, así que... Mmm, nos acercamos a la verdad. ¿Recuerdas algo más? Bueno, luego salí a buscar hierbas. Y la casa se quedó sola. Misterio resuelto. No hace falta que busques las pasas. No las encontrarás. ¿Por qué? Porque ahora me acuerdo de que ayer pasaba por aquí. Y como quedaban pocas, pensé que no te importaría si yo... ¡Lupita! ¿Te las comiste tú? Bueno, Lubina, descuéntalo de mi sueldo. Oh, la Luni me va a volver loca.